¿Qué opinas de que se esté llevando a cabo una campaña para crear ese Día Mundial? ¿Qué mensaje le harías a las personas para que se permitan vivir más la alegría? ¿Cómo te sientes con la posibilidad o la magia que te habita para que en el escenario logres esa alegría en la gente? Es un sentimiento compartido, ¿sabes? Es un sentimiento compartido, ¿sabes? Si tienes sentimiento, me sientes y responde mi sentimiento a ti. Así que es como una llamada y responde. Gracias. 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 Gracias.